que puedan rellenarlo con agua cuando se le termine y así puedan seguir ayudándonos a nosotros a ayudarlos a ellos o de voluntarios de aquí de la ciudad de moca que estamos tratando de hacer la diferencia para los callejeritos que están en todas partes perro gatito hoy estamos haciendo una campaña de agua y comida como pueden ver estamos visitando diferentes barrios de la ciudad colocando contenedores con agua con comida y educando a la gente incentivándola a que continúen con la labor queremos pedirles también que nos ayuden a la limpieza de cada punto que coloquemos en los barrios que los limpien que los rellenen de agua que le pongan una comidita